Estamos muy contentos de esta alianza que estamos firmando el día de hoy con la Fundación Real Madrid, porque quiere decir que a esos 11.000 niños de pocos recursos y en posición más vulnerable, en tantos países en América Latina, en los cuales ya está la Fundación y también está Tigo, vamos a poder aunar fútbol e Internet. Y ahí en los espacios sociodeportivos de la Fundación, asegurarnos que como Tigo estamos también dándole a esos jóvenes más herramientas de tecnología, un mejor uso de la Internet, y con eso, con esta alianza, vamos a darle a los niños lo que más les gusta, fútbol e Internet. Evitar el ciberbullying, por ejemplo, es una de las cosas, o el empoderamiento de la mujer, yo creo también muy importantes en este tipo de lugares, ¿no? Fíjate que una empresa como la nuestra, Tigo, cuando construye la Internet en nuestros países, también tiene la responsabilidad de asegurarse que sea un espacio tranquilo, seguro, responsable. Y en eso consisten estos programas, en que los niños, las madres, los profesores y las profesoras sepan mejor cómo hacer de ese espacio un lugar más seguro. Imagínate a estos 11.000 niños yendo a jugar fútbol y aprendiendo a hacer uso de la tecnología de manera segura. Muy contentos. ¿Qué significa para Sudamérica el Real Madrid? Bueno, es una marca global, es un equipo querido, y esta alianza con la Fundación Real Madrid realmente es un sueño para muchos de los jóvenes que van a tener más fútbol y más Internet. Muchas gracias. A ustedes, muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.